a amigos de jordan monedas como están bienvenidos a una parte más miren nada más esta pirámide sota no sé cómo se diga pirámide sota no sé vamos a darle amigos tenemos muchos billetes así que pues miren aquí hay 300 creo no sé si es de 500 o de 200 pero como está verdecito yo creo que es de 200 así que pues vamos a darle empezamos a caer con las monedas a ver si quieren caer bien vámonos uy cayó remale una más vamos bien una doble perfecto a miren avanzó fácil lo que no creo que esté tan complicada esperemos que sí vamos que no que ya esperemos que no esté complicada el problema ahora sí que las más que también a ver es que estoy muy acostumbrado a la de torre vamos creo que con esta está perfecta aunque íbamos bien vamos a darle una más uy ojalá esta torresata de monedas caiga rápido así tenemos mucho cambio para jugar vamos a seguirle uy casi caí esa moneda vamos a aventar también de este lado para que la torre caiga pareja aquí vamos 1 2 y uy se fue para allá una más vámonos ahí está está perfecta buena una más ya empezamos mal amigos ya se atoró buena va una doble va una doble con esa me sirve por poquito que ya vi en la moneda por poquito estuvimos súper cerca aquí va una más va una doble a ver si con eso liberamos bueno mínimo esa de atrás cayó bien ubicación y vamos avanzando poco a poco amigos vamos avanzando muy bien vamos a seguirle una más dale con esa y ya viene cayendo ese de 500 hay o casi tuvo a toda la pirámide completa ya van cayendo monedas perfecto no sé cuánto vaya a durar esta grabación gente pero a la caiga todo antes de los 20 minutos vamos a darle una más uy esta va a empujar no empujó nada esa moneda y eso que creo que si cayó bien esta también va a empujar vamos casi ok se fue para allá la moneda a ver si vieron cómo se balanceó está muy raro eso eh amigos ahorita está ahí súper a gusto el clima en serio lo adoro ahora sí ya me dan ganas de salir ahora sí me dan ganas de salir gente porque pues con todo ese calorón que hacía ni ganas da bueno ahorita estamos súper frescos estamos a 20 grados creo pero para mí eso está súper fresco ya eh vamos a seguirle una más bien perfecto vámonos oh creo que se está haciendo para atrás la torre creo que se está haciendo para atrás vamos a echarle el radio izquierdo para ver si ese de mil nos ayuda vamos a ver si ese de mil nos ayuda gente va una doble nada ese de mil cayendo yo creo que si tumba toda la pirámide vamos a darle vámonos empújale no cayó eh no cayó aquí vamos una más avánzale avánzale no avanza ese de mil vamos billetito yo sé que quieres caer aquí vamos una más buena no no tumbamos dale con eso chale cayó real mal esa máquina buenísima casi eh casi una más sigue sin dejarse una dos y buena con esa ahí está tumbamos la pirámide no empujamos nada es que también estoy empujando de este lado porque si solo empujamos de este es obvio que se va a ir para atrás no bueno buena 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 y empujamos este de a mil eh y empujamos este de a mil oh suecha se quedaron todas las monedas ahí montonadas pero mínimo si cayeron buenas monedas vamos a seguirle gente cayó en la primer parte luego luego eh que bueno es lo que me gusta de esta las pirámides no duran casi vamos a seguirle vamos a seguirle porque aunque se vaya para atrás la plataforma la va a empujar de todas maneras vámonos va una doble bien empujamos vienen los de a 500 ya ves si ahorita empujamos por el medio para que caiga ese de a mil eh que bueno que el de mil se metió por atrás así lo alcanzaron a empujar todas las billetes va una doble bien dale 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 buenísima con esa empujamos empujamos y el de 100 aunque sea bueno mínimo el cambio cambio ya va cayendo eh cambio ya va cayendo ahorita le pausamos y les enseño todo lo que cayó primero hay que acabar esta parte amigos primer palabra clave pirámide primer palabra clave pirámide ok para que estén atentos recuerden ahora si me trato de acordarme de poner palabras clave esta va a ser la primer palabra clave dale recuerden que comentando su palabra clave es más fácil que facebook nos deje su como se llama su fan destacado por estar activos en la cuenta y en los videos así destacan más en los comentarios vamos a una más bien ya cayó el de mil no sé dónde grabar no sé dónde grabar casi eh empujamos bien vamos perfecto viene el de 200 208 en clavado casi este de 200 nos ayudaba a tumbar el de 100 eh casi por poquito creo que ya cae eh si miren ahí va el de 100 ahí está amigos nos llevamos el primer billetito ah oigan de la pirámide no cayó tanto como pensé eh miren ya tenemos el primer billetito de 100 y déjenme ir sacándolo de la pirámide o sea si me cabe en la mano significa que no está tan no fue tanto cambio miren más o menos fue esto quedan unas 6 moneditas abajo pero no cayó tanto de la pirámide igual ya lo paso el platito vamos a seguirles que si todo el cambio se quedó ya acumulado vamos a tratar de sacarlo sirve que bajamos este de mil uy por poco eh por poco aquí vamos una más este no quiso pasar ni modo ah no si paso va una doble dale 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 vámonos uy no se deja una más dale 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 uy a ver si nos dejan avanzar al rato amigos yo creo que eso es lo que nos lo va a complicar eh que no quieran avanzar las monedas de ahí nos están tapando vamos a seguirla vámonos dale buena 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 vámonos sacamos cambio perfecto viene una triple dale con eso con eso ya bajó el de mil lo bueno es que el de mil ya viene aquí el de mil ya va bajando rápido ese de mil va bajando muy rápido ahorita le echamos de vuelta al lado izquierdo pero hay que empujar todas estas monedas para ver si el de mil avanza vámonos dale con eso con eso con eso no se dejó vámonos vámonos que nos vamos a un nada eh a un nada sigamos 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 y viene otro ay por poquito eh pensé que si iba a caer pensé que si iba a caer pues bueno amigos nos llevamos el segundo billetito este de a 200 sigamos sigamos que ya llevamos dos billetitos ok vamos a seguirle ok no quiero bajar este me esta preocupando que no quiera bajar vamos a echar el ultimo puñito de monedas y pues si no cae pues ya nos vamos al lado izquierdo no nada uy cerca una mas bueno con eso vámonos dale 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 no se deja eh sigue sin dejarse esta cosa ah agarro otro puñito bueno vamos a meter este y ya nos vamos al lado izquierdo ok vámonos buena y si amigos de titulo les voy a poner eh logramos tumbar la piramide al primer intento pues yo se que es spoiler pero si no no lo ven asi sirve que lo ven mas personas por eso les pongo spoilers en los videos bueno este de mi no quiere eh no quiere ultima moneda vámonos y se va para la izquierda vamos a echarle ya a la izquierda amigos que ese de a mil nomas no se deja vámonos ah y eso que ahora si lo empujan vámonos una mas uy se atoraron ah no ya cayo no pero se subio que mentira vamos a seguirle siguiente palabra clave uña siguiente palabra clave uña una mas uy buenisima dale 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 empujamos uy ya ya va cayendo la piramide ya va cayendo la piramide ok hay mucha moneda atorada ahí eh que pasa ah estan bailando aqui vamos pero dejen de bailar vamonos con esa uy buena bien 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 vamos avanzando vamos avanzando gente vamos avanzando se puede que se puede dale con esa bien aqui vamos aqui vamos no mas el de mil el de mil ah cayó el de cien vamos a tomar el de mil de una vez para que caigan juntos y sacar clip vamonos una mas dale rapido caigan 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 para tumbar el de mil de una vez ah no creo que lo cansamos a tumbar en menos de minuto y medio vamos a darle ya para acabar esta parte también dale empujale empujale vamos 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 no no creo que vaya a caer nos queda menos de un minuto vamos se puede que se puede como de que no como de que no empuja 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 bien vamonos vamonos con el de mil ahi esta uy se logro se logro vamonos y pues bueno gente nos despedimos de este video y de este clip con esta ganada no olviden amigos dejar su reacción y compartida ya llevamos estos cuatro billetotes a ver si se recupera mas nos vemos amigos en la siguiente parte sale hasta la próxima chao amigos de jordan monedas como estan bienvenidos estamos cerca de sacar estos dos billetitos de a 500 y en la parte anterior nos sacamos estos de aqui vamos a darle ahora si sigamosle que aun nos queda cambio por darle había una pirámide bien gigante aqui pero pues ya la tumbamos asi que vamos a seguirle a ver si este de a mil pesos quiere cooperar en tumbar todo este cambio que se quedo ahi que en la parte anterior no se quiso cooperar no se quiso cooperar carnel vamonos nomas dale 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 con eso uy ah pensé que ya caia pensé que ya caia o si ya cae ya cae aun nos falta aun nos falta para que caiga si aun falta chale vamos a ver una mas avancele vamonos perfectisimo bien empezamos a avanzar sigo enfocando los billetes porque siento que ya van a caer este de mil nomas no se deja caer ese de mil nomas no se deja ya van varios intentos de empuje y nada empujamos perfecto vamos a una doble dale con eso con eso uy se atoró una moneda ahi esta uy sacamos cambio bien bueno y empujamos mas dinerito casi eh casi a ver por favor tienes que caer tienes que caer no se dejó va una mas uy miren todo lo que viene ah nada se los juro que pensé que si iba a caer mas no no se dejó buena con eso empujamos bien dale sigue sigue sin dejarse eh buena ahí esta billete doble amigos billetito doble nos llevamos doble billetito miren nada mas y ahorita ya viene ese de a 500 no se quieren acomodar nos llevamos dos mas amigos ya llevaríamos 6 billetotes ya no me caben en la mano bueno si aqui llevamos estos pues vamos a seguirle que ya viene este de a 500 vamos a seguirle es mas vamos a darle full full billete de 500 puro billete de 500 ya para acabar con el lado derecho vamos a seguirle me acabo este de a 1000 no quiere caer vamonos ay aqui se atoran chin si aqui se atoran no puede ser ahi estan liberadas por poquito eh por poquito una mas vamonos empujale bien dale 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 oh nada una mas como por fin cae el de 1000 y miren cae todo este cambio vamonos vamonos oh casi casi me llevaba todo eso casi chale no cayo nada pensé que iba a caer un billetito o algo pero no vamos a darle a este de la derecha vamos sigamos sigamos dale lo bueno es que el de 1000 ya esta empujando facil eh ahora si ese de 1000 ya viene para aca bien no vamos a regresarla vamos a regresarla aqui no mas estan atorando ahi no mas estan atorando empujale ah ok en todos lados al parecer dale con eso bien buena casi dale dale con eso ay no es posible que no cayo no es posible que no cayo empujamos no pero caigan bien ya se nos acabo el cambio del platito amigos vamos a intentar ahora si con el de abajo aqui vamos una mas ya ahi estamos amigos y va a caer mas va a caer mas no eh pensé que si iba a caer mas si no se atoraron las monedas pues bueno amigos aqui tenemos uno mas ya vamos empezando a ganar el lado derecho ya esta siendo completamente dominado nos llevamos otro de 500 pues déjenme aprovechar para pasar el cambio al platito enseguida regresamos esto es lo que quedo en la parte de abajo vamos a acabarnoslo y a seguirle amigos a ver si ya cae también este de 100 y el de 1000 sigue avanzando vamos a seguirle aqui vamos bien perfecto uy con eso empujabamos chido se hubiera caído mas a la izquierda viene mas cambiecito perfecto vamonos con eso con eso con eso uy va avanzando muy lento ese de 1000 va avanzando super lento aquí vamos uno mas no Buena Sigamos Uy, todas esas monedas Uy, viene, viene, viene Ese de a mil, nomás se saltan las monedas Ese de a mil Y nada más se saltan las monedas Miren, miren Cómo la salta, miren Miren cómo se la salta Pero bueno amigos, nos llevamos un billete más Ya del lado derecho, del lado derecho ya nada más Que era este de a mil, que nomás no se deja Vamos a seguirle Ya se nos va a acabar el cambio del platito Así que pues bueno Siguiente palabra clave amigos, que no se me olvida Es platito Ok, siguiente palabra clave es Patito Patito, eh, patito, no platito Patito Una más Una más Vámonos Sigue sin dejarse, eh Buena Dale, 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 dale Ay, no se dejó Va una más Ok, están muy aturadas Están muchas aturadas A ver si salen No salen, no salen, no salen Ahora Pero salgan No quieren salir, eh Están súper aturadas ahí A ver si ahorita salen Tiene que haber algún momento en el que salgan Ok Ahí está Y todas cayeron bien, todas cayeron bien Hasta se me salió un gallito Empujamos los billetes Nada Y el cambio Buena, viene cambio Ya se acabó el cambio del platito, amigos Uy, última Bájalas, casi Vamos a agarrar el cambio de abajo, amigos Y acabamos cuando se nos acabe, vamos Si se nos acaba este cambio ya va a tocar cambiar algún premio Bien, empujamos Vámonos Ese de a mil, ¿qué le pasa? Bien No, ¿qué es esto? Pues ahorita yo creo que a lo mejor en la siguiente Ya nos vamos a la siguiente A la Al lado izquierdo Vamos a meter estas últimas en el lado izquierdo Pero ese de a mil no nos quiere dejar ganar Ese de a mil se puso pesado Viene una doble Vámonos Una cuádruple Ah, no cayó nada Bueno Bien Se atora, se atora Pero ahorita sale Ahora Bien Buenísima Uy ¿Qué es esto? Ya vienen los de a doscientos Y el de cien, ¿eh? Dale, con eso Dale, con eso, con eso Buena Vámonos Dale, dale Empuja, empuja, empuja Creo que ya viene este de a mil para abajo Creo que ese de a mil ya viene por abajo Vamos a inventarlo A ver si a ver si ya cae Ay, se subieron Bueno Bueno Uy No se cayó, ¿eh? No se cayó ese de a mil Ya nos quedan solo estas, amigos Tiene que caer cambio sí o sí Tiene que caer cambio sí o sí Aquí vamos Una Dos Y Caigan bien, caigan bien, caigan bien Buena, buena No cayó nada Buena Con esa, con esa, con esa Dime que sí Dime que sí No, se subió Oh, qué mentira Qué mentirota Dale, 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 dale Bien Vámonos con esa Buena Sacamos cambio, aunque sea Buena Tenemos cambio para seguir jugando ¿Qué hay más? Ok, cayeron cuatro moneditas, gente Vamos a seguirle Ahora sí Lado derecho No quiere caer ese de mil Vámonos Ya, con eso Vámonos, vámonos Ahora sí Mínimo los de a doscientos Algo Ok, solo cayó una, amigos Dejen su reacción y compartido Para que esta moneda nos dé mucho más cambio Aquí vamos Una, dos Y Se aturó No puede ser Ah, no, ya, ya está, ya está Ay, qué bendiga Y ahí se quedó uno bailando Ahí se quedaron como tres Chale Ah, ok Tuvieron suerte Y una moneda Vamos a echar esta Para ver si las desatoramos Aquí vamos Una, dos Ah, me tengo que esperar A que la plataforma esté Justo llegando Ahora Ahí está Va una triple Bueno, una doble Ya, por favor Mil Amigos Ese de mil ¿Qué le pasa, eh? Bueno Vamos ahora sí A acabar esta parte Ya con estas últimas cinco monedas Ese de mil Ya, tiene que bajar Aunque sea, ¿no? O mínimo Esta es de doscientos Aquí vamos Una más Uy, esa cayó excelente Le faltó más galleta Vámonos No Y va la última, amigos Por favor, cae bien Ok, cayó mal Pero esta cayó bien Vámonos con eso Ahí está No que no Diez de mil Empuja, empuja No empujó nada No empujó nada, joven Últimas tres Ya para acabar Recuerda, amigos No voy a dejar su recién Y compartir Que eso me ayuda demasiado Y también seguir a Jordan Con un live Que ahí vamos a andar Haciendo videos También próximamente Depende de Ah, no cayó nada Depende de quien nos diga Facebook, ok Jordan con 55 Por el momento No la puedo usar Para subir videos Ya no nos sirve Pero bueno Vamos a seguirle Una más No, y no funcionó Bueno, gente Nos vemos en la siguiente parte Ya llevamos A su mecha Todos estos billetitos Esta es la primera parte Y la segunda Nos vemos hasta la siguiente, amigos Este de mil Nomás no se deja Y en la siguiente Yo creo que ya caen estos Bye, bye Amigos de Jordan Mil pesitos Vamos a darle del lado izquierdo Que del lado derecho El billete de mil Ya nada más queda ese Y pues ahorita va a bajar solito Van a ver Por mientras hay que asegurar Los demás billetitos Y el demás cambio Que esté ya acumulado ahí Vamos a echar una más Nada Una más Dale con eso Uy, de haber caído bien Esa moneda Parote nos hubiera hecho Vámonos una doble Perfecto Bien, empújala Uy, cerca Va una más Nada, eh No se deja Aquí vamos una más Uno, dos, uno Uy, viene este de doscientos Vamos a empezar ganando, eh Vamos a empezar ganando Luego, luego Empezamos el video ganando Ahí estamos, amigos Y pensé que iba a caer otra Por si acaso, eh Pensé que iba a caer otra Por eso me quedé grabando Aquí arribita A ver, ¿qué hay esto? ¿Va a ganar? ¿Vamos a ganar algo? Nada, pues bueno Vamos a sacar el billetito Que nos acabamos de ganar Pues bueno, amigos Aquí está el de A200 Ya recuperamos uno de A200 De los que cambiamos Y cayendo estos dos Estos cuatro Yo creo que ya recuperamos Lo que acabamos de cambiar Así que, pues bueno Vamos a seguirle Bien No, se quedó atorada Ok ¿Cuántas monedas había atorado? Ah, hay cinta ahí Hinchafota ya Vamos a seguirle Buena Bien Empújale Encara Messi Encara Messi No, casi era un golazo eso, eh Primer palabra clave, amigos Del video Es buen momento para dejarles La primera palabra clave Golazo Primer palabra clave Es golazo A ver si alguien Se acuerda de ponerlas Al final del video Vamos una más Y a ver si se gana Su fan destacado Facebook es el que los da Así que Yo no los puedo dar Pero entre más comenten Y así Pues más rápido Les dan su fan destacado Vamos a seguirle Uy, casi Va una más Bien Por poquito, eh Por poquito Va una más Empújale, empújale con todo Porfa Vámonos con estos No se dejan Aquí se acumulan super feo Las monedas, amigos Aquí se acumulan super feo Una más Buena Una más Bien, empújale No se dejó Estas no quieren pasar Aún se las del lado derecho Para sacar Para ir avanzando Con este de mil Esa, ok Si caen del lado derecho Rápido Esta si es muy dorada No creo que pase ninguna Aquí va una Ay, se me cayó la moneda A ver, la juntamos Listo Vamos a darle Dale, con todo Con todo, con todo Oh Ahí está, amigos El doble billete cayó Por fin Y bueno, amigos Llevamos ya dos más Ya llevaríamos estos Tres Todos de doscientos Y uno de cien Ya falta tirar Estos de la izquierda Yo creo que ya nos recuperamos Vamos a seguirle entonces Aquí vamos Nada Va una triple A ver, se desatora Va una cuádruple Ah, ya empezamos Con esta cochinada de máquina Ahí está Cuatro Cuatro cayeno, nada más Cuatro Es más, siguiente palabra clave Cuatro Cuatro Nomás para omitir mi error Mi equivocación Vaya Vámonos con eso Buena Empúcale Bien Vámonos 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 Buenísimo Aquí vamos Una más Dale con eso Uy, no quiso caer Se subió No puede ser Se subió Ya se nos ha acabado el cambio Amigos No, esta máquina Me está haciendo Que caigan todas mal Buena No, puede ser Una más Y se atoró Pero alcanzó a caer Bien, bien, bien Lástima que no tomamos nada Lo bueno es que cayó Muchos cambios hace rato Así que pues bueno Podemos seguir jugando Aquí vamos una más Ya viene este de 500 Vámonos Dale, dale, dale Con eso, con eso Monotriple Ahí está Vámonos No cayó nada No puede ser Lo bueno es que está cayendo cambio Aunque sea Bien, con eso Uy, no se deja Agarramos cambiecito Y sigamos Otra que no se deja Bien, con eso Dale, dale, dale Dale ¿Qué onda con esto? Viene una triple Ya, no, ahora sí Bien ¿Qué es esto? No, se quisieron caer Estas monedas Está súper atorada Esta máquina Están súper levantadas Las pestañas Yo creo Por algo Tanta moneda atorada Ahí Vamos a seguirle Vámonos Vámonos ¿Qué hiciste? Nos va a tocar cambiar de vuelta Gente Porque no está cayendo Nada de nada Empúcale ¿Qué hay cambio, por favor? No, amigos No puede ser posible Pues va a tocar cambiar, gente Va a tocar cambiar Ay, qué coraje Pues vamos a cambiar Estos tres que cayeron ahorita Vamos a darle Listo, gente Aquí están las moneditas Pues vamos a seguirle A ver si ya quieren caer Porque sí se están quedando Muy acumuladas Mala onda Así bien mala onda Vamos a darle Aquí vamos Ay, no se quieren acomodar Ahí está Vámonos Con esa Empuja, empuja, empuja Bueno De hecho Vamos a recorrer Esto hasta acá Ya me acordé Que no hay billetes En el medio Así que no tendría caso Empujar por el medio A ver si con esto Avanzamos más rápido Ya viene este de 100 Ya viene este de 100 Ya viene este de 100 mínimo Para recuperar algo Aunque sea Podemos recuperar poquito Va una doble Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Aquí vamos una más Bueno No, que están cayendo horrible Están cayendo horrible Así ni cómo avanzarle Si está muy complicada La máquina Ah, pues miren Los tornillos Con razón Están hasta abajo Los tornillos O sea que la máquina Está súper levantada Con razón Con razón Estamos tratando Tanto en avanzar Y más si las monedas Están así Vámonos Ay, cambiacito Y nos vamos con Qué mendiga Qué mendigo de a 100 Qué mendigo de a 100 Nomás no quiere Nada más no quiere Ese de a 100 Vamos nomás Dale, dale, dale Por favor Tu, 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 tu Cayó mal No puede ser No puede ser Cayó horrible Amigos Sigamos, sigamos Tienen que caer Mínimo estos dos Con cualquier abanço Ah, ya cayó Solito Olvídenlo Iba así que con Cualquiera balancita Que empujara Ya le hacíamos Pero Ya se logró Caer el de 100 Pues bueno Ya recuperamos Uno de a 100 Amigos Sigámosle Sigámosle Que ya falta Este de 200 Y los de 500 Yo creo que esta es La parte final Así que pues Vamos a darle Bien Vámonos Buena No se dejó No se dejó Ay, esta sí Sí se dejó Sí se dejó Avánzale Vámonos No, pero no te subas No te subas ¿O sí? No, no No se dejó Con esta avanzamos Tampoco Lo bueno sería Yo creo que ya no vamos A requerir cambiar más A menos que queramos Ir por este de 1000 Pero le dudo La verdad No creo que con 1000 Vaya a caer este güey Vemos Si cae esto rápido Le damos al de 1000 Si no, ya Así le dejamos Vámonos Que sí están muy levantados Los bordes Pues es que no me acordé De fijarme Antes de empezar a jugar Vámonos Vámonos No se regresan No se regresan No hay posibilidad Que se Vieron todas las monedas Que empujaron Y ni así cayó Y ni así cayó Todas esas monedas Empujando Y ni así Ay, se me cayó La moneda Y ni así Empujamos Y ni así No me la creo Vamos a seguirle Va una doble Perfecto Nada Va una más Vámonos Vámonos Buena Bien Aquí vamos de vuelta Con esa Con esa Con esa Bien Empújale Ahí está Por fin cayó ¿Vámonos con estas? Con estas No, no puede ser Ah, pues sí Vamos a enseñarles El billete Ni se me olvidó Se me había olvidado Ya sacamos otro más Amigos Ya rescatamos El de 200 Ya nomás faltan Estos dos Ya nada más Faltan estos dos Ya están por caer Es lo bueno Ya están por caer Vamos a seguirle Aquí vamos Una dos Y Quizás este video Dure más Es como los que les gustan Largos De 20 Vamos a seguirle Siguiente palabra Clave Largos Siguiente palabra Clave Largos Amigos Para que no se les olvide Vámonos Uff Una, dos Y Tres Bien Una más No, pero Caigan bien Caigan bien Ah Cayó mal la moneda Sigamos Bien Vámonos ya No es posible No es posible Vámonos con esto Empújale Empújale No se deja Aquí va otro puñito Dale con eso Bien Ya Qué onda Sigue sin dejarnos Sigue sin dejarnos No, qué es esto Ya Por favor No Se están acumulando Bien feo Amigos Sorry Se me pausó Se me pausó Creo que seguimos En el minuto 15 Vámonos Vámonos Empújale 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 Vámonos Ok Sacamos cambio Sacamos cambio Perfecto Vamos a seguirle Vamos a seguirle Ok Cayó más dinerito Perfecto Perfecto Sigamos 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 Empújale Empújale Vámonos Ya No Ya Qué mendiga máquina Bien Perfecto 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 Ya Con esto El billete flotó El billete flotó Ese billete flotó Qué mentira que caigan así de feo Qué mentira que caigan así de feo Sigamos 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 Aquí vamos Una Dos Y Empújale Por favor No puede ser posible A ver si estas quieren entrar Y Tres Ahí está Si entro Perfecto Va una doble Ay Por fin Y No No quiere caer Nos llevamos Uno más De 500 Gente Y estamos Con muy pocas monedas A ver si logramos ya sacarnos Este último de 500 Que se ve complicado La verdad Se ve complicado Ninguna de estas quiere entrar Vamos a meterlas del lado derecho A ver si me sacan A ver si me sacan algo de cambio Aunque sea Vámonos No saco nada Uy Qué mendiga Máquina Ok Cayeron 5 monedas Nos quedan 5 moneditas Ya para llevarnos este de 500 Ok Y aquí vamos Bueno Empujamos Bien Dale 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 Uy Me cayó la llena del lado derecho Perfecto Cayeron otras 6 creo 7 No sé A ver Creo que si son como 7 o 8 Vamos a seguirle Dale una doble Pero no se atoren No se atoren Viene una triple Bueno Ya con eso Ya 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 Cae Cae Hijo de tu madre Faltan 4 amigos Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó 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 Uy Amigos Con las últimas 5 monedas Nos llevamos este otro de 500 Mil nada más Y miren gente Aquí están los billetitos ganados Yo cambié 3500 al inicio Y pues casi casi nos estamos yendo tablas La única ganancia es los dineritos que tienen dentro los premios Pero bueno No sé si irme por este de mil No creo la verdad No creo que con mil ganemos Así que pues bueno Vámonos tablas Prefiero irme normal que perdiendo No olviden dejarme sus rechones y compartir si les gustó esta maquinita Y nos vemos hasta la siguiente amigos No olviden compartir por favor Y dejar su comentario con las palabras clave Vale Hasta la próxima Chau chau Miren nada más Este de mil se va a quedar solito Porque nunca quiso bajar Bye 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 Gracias.